Bueno, por primera vez hay pruebas concretas de que Magdalena puede estar viva. Y si así fuera, ¿qué pasaría? Ay, Laura, por favor, no quiero pelear contigo. Respóndeme, por favor, respóndeme. Y si ella está viva, ¿qué va a pasar? ¿Me dejarías? ¿Me dejarías para estar con ella? Sabes, tú me gustas mucho. ¡Suelta a mi hija! Escúchame bien. Te vuelvo a ver cerca de ella. Y olvídate de mi apoyo financiero para las próximas elecciones. ¿Y a ti te da miedo que cumpla su amenaza? Necesito su apoyo. Yo sabía que esto no iba a resultar. Yo soy el alcalde de este pueblo. Tengo que cuidar mi imagen, tengo muchas responsabilidades. Si usted no cambia de actitud con Raúl, yo y mi hijo nos vamos a ir de esta casa. Hoy día cuando llegaste del pueblo vi que traías un bidón de parafina en la camioneta. Fuiste tu verdad. Tú quisiste quemar esa cabaña donde supuestamente hay un mensaje de Magdalena. A ver, escúchame bien. Yo no tuve nada que ver con lo de la cabaña. ¿Está claro? Ahora sal de aquí. ¿Qué? Sal. De aquí. No intenté hacer nada. Todavía no he visto nada. Yo necesito una foto y una prenda de su hija. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué pasa? Disculpe que se lo diga así, señor, pero... es muy probable que su hija esté muerta. Mire, yo estoy dispuesto a darle mi voto de confianza. Pero quiero pedirle un favor. Estuvo encerrada acá por mucho tiempo. ¿Y usted puede ver qué le pasó? Ella no está bien. Pero entonces está viva. Sí, pero está sufriendo mucho. Si no la encuentran pronto, yo no sé lo que va a pasar. Resulta. ¿Qué pasa? ¡ука! Lo desculpe. ¡ приехa! ¿Qué pasa? Muy bueno.